93.0 FM Este es el espacio Natalia por Arganda Natalia pregunta, el pueblo responde Natalia pregunta amigos y el pueblo responde El pueblo responde a las preguntas de Natalia Sánchez ¿Cómo estás Natalia? Hola a todos, pues muy bien Me río porque te has dado un golpe en el codo Y no entiendo yo el sistema, ¿por qué? Tú te ríes y yo casi lloro Pobrecita mía Pues el codo que tiene ahí, ya sabes tú El lado sensible del codo Hay zonas sensibles del cuerpo humano Que desde luego parece como que te paralizan, ¿verdad? Cuando te das un golpecito Pues sí, se te queda un rato Por ejemplo, en las rodillas, un esquinazo contra una cama, por ejemplo O una mesa baja, una mesilla Pues te queda un dolor en el cuerpo, un malestar general Que esto solamente lo quita un Natalia por Argandia Pues sí, así es Eres una mujer moderna y muy ajetreada Pues sí Y tú un hombre muy moderno y muy ajetreado Pero tú eres más Tienes trabajo para aburrir Subes, bajas, entras, sales ¡Qué barbaridad! ¿Te han venido muchos focos aquí a la radio? Muchísimos focos Una vez más se demuestra que la radio es un medio de comunicación Que sabe integrarse en el mundo del cine ¡Ay! ¡Qué bonita queda la radio con los focos y con las cámaras de cine! Pues sí, es que la radio queda bien con todo Y además es una sinergia importante La radio queda bien en televisión La radio queda bien en el cine La radio queda bien, por ejemplo, en internet La radio queda bien en todos los lados En las series de televisión, a mí me encanta En las series, cine, televisión, todas las radios Y cuando ves como... Claro, porque aquí la gente nos escucha Y realmente no ven cómo se hace la radio Gracias a Dios Pero ven una serie o en el cine Y ya dicen, anda, mira Y a mí me encanta verlo Gracias a Dios que no ven esto Y tomar nota Y tomar nota Porque tú llevas... ¿El verde te gusta mucho a ti, Natalia? ¿El verde Esperanza? El verde, sí Sí Llevas todo a juego Con una mujer de verde Claro, y mis ojos verdes también Tus ojos todo verde Te gusta mucho a ver Yo voy siempre con el verde puesto Verde Esperanza Claro Aguirre Bueno, Natalia ¿Qué es lo que nos ofreces hoy? Pues vamos a terminar hablando de algo gracioso Y que seguro que todos conocéis O que lo usáis Y me estoy refiriendo a un término Que a muchos de vosotros os parece gracioso Porque es muy raro de decir Y hay pocas palabras así Pero seguro que el significado ya no os gusta tanto Pero bueno, vamos a comprobarlo Ahí va la pregunta de hoy ¿Qué significa la palabra tiquismiquis? Vamos a ver si lo sabéis o no lo sabéis ¿Sabe usted lo que es ser un tiquismiquis? Sí A ver qué Esto es que no comen de nada Que son muy delicados Que no se tiene que... Eso es un tiquismiquis Semi pueblo O sea que le gusta algo muy especialito Sí, todo muy especial ¿Y no se amolda nada? No ¿Y utiliza mucho esa expresión usted o esa palabra? Pues no, no tengo con quién No Tiquismiquis Mejor, ¿no? Porque mejor, mejor Hay que adaptarse a todo, ¿no? Sí, en estos tiempos más todavía Más todavía, que estamos acostumbrados a vivir muy bien Ahora viene eso y madre mía los tiquismiquis Sí, pues sí, no somos tiquismiquis ¿Sabe usted lo que es ser un tiquismiquis? Pues no, no lo sé ¿No ha usado esa palabra nunca? Tiquismiqui Esa palabra es muy rara, ¿no? Sí, sí, muy rara, sí, claro Un tiquismiquis ¿No lo ha oído? ¿Eso qué? ¿Una bebida? ¿O qué es? ¿Un abrazo? Cuando, pues sí Una expresión de que se le llama a alguien Porque es de algún tipo de forma de ser Pero no lo sabe No lo sé No lo ha oído nunca Pero es una palabra muy graciosa, ¿eh? Un tiquismiquis Es que eso suena algo... Picante Me parece a mí ¿No? ¿Sabe usted lo que es ser un tiquismiquis? ¿Tiquismiquis? Una cosa muy pequeña Muy pequeña ¿Usted lo ha oído esa palabra alguna vez? Uno que se mete en todo y no sabe nada O sea, que quiere saber de todo, pero luego nada No sabe nada, ese es ¿Y usted utiliza esa palabra? No mucho Es un poco rara, a lo mejor utiliza otra Sí, otra parecida, pero... Que no le da importancia ¿Y usted sabe o sabría decirme lo que es o no? No ¿No lo ha oído nunca? Uno que sabe el precio de todo y el valor de nada ¿Y tiene que callarse un poco? Pues más bien ¿Sabe usted lo que es ser un tiquismiquis? Pues no ¿No lo ha oído nunca? No, ni idea Esa palabra no la ha escuchado Bueno, me suena algo, pero no quiero meter la pata, no sé que no sé eso ¿Qué es si mujer? Pues no sé, no sé, no sé, no sé, no te puedo decir Sí, seguro que solo me va a decir una cosa buena No, no tengo ni idea, de verdad ¿Sabe usted lo que es ser un tiquismiquis? Sí A ver, ¿el qué? Espérate que intente explicártelo Es como ser muy especial, muy... No sé Que solo le gustan ciertas cosas Sí, muy tiquismiquis, sí Es muy... a todo al detalle y no se lo cambies, ¿no? Sí, o eso, o muy especial, muy... con los detalles, no sé, algo parecido Muy especialito ¿Y usted utiliza esa palabra? Pocas veces Un poco rara, ¿no? Sí No sabría decirme de dónde proviene No ¿Sabe usted lo que es ser un tiquismiquis? Bueno, muy presumido, ¿no? Muy presumido, ¿y usted qué dice? ¿No lo ha oído nunca? No Yo lo he oído así que es muy presumido Una persona muy... Un tiquismiquis para comer y todo eso Muy especialito, ¿no? Eso Es especial ¿Y conoce usted algún tiquismiquis? Bueno O sea, hay muchos Bueno, bueno, como lo sabía yo que os hacía mucha gracia esta palabra, ¿eh? La verdad que es distinta al oírla que el resto Y algunos, la gran mayoría, sí que sabíais lo que significaba porque la usáis Si es que este tipo de personas hay por todos lados, pero como con todo, ¿eh? Que si me estáis escuchando y sois tiquismiquis no pasa ni media No os preocupéis, que cada uno es como es y por eso nos diferenciamos del resto Porque somos únicos, pero claro, los que lo sufrimos somos a los que nos lo contáis todo Pero bueno, ¿qué significa ser un tiquismiquis? Pues bien, se dice a las personas que son excesivamente escrupulosas Vamos, y que se fijan mucho en los detalles insignificantes Aunque también ven problemas y defectos en todo Por eso, como bien habéis dicho, se utiliza cuando una persona le da asco todo Y pone pegas a todo como cuando va a un restaurante y quiere que todo sea como en su casa Y eso no puede ser Porque cada maestrillo tiene su librillo Y cada uno hace las cosas distintas a los demás O le han pintado, por ejemplo, la casa y después de que hayan limpiado todo Quede una gotita en el suelo y monte una discusión muy gorda Por una tontería que se puede quitar al momento Vamos, y como este, mil ejemplos más Que seguro que ya todos sabéis de lo que hablo Así que nada, adaptaros a todos, que no se puede vivir siempre como marajás y del mismo modo Sino que las cosas cambian y pasan de forma distinta muy a menudo Y nada más, yo me despido por hoy Adiós tiquismiquis Adiós tiquismiquis Adiós, adiós, adiós Natalia pregunta, 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 pregunta Natalia pregunta, pregunta, pregunta Y Arganda, el pueblo, responde a Natalia Natalia por Arganda ¿Quién sabe? El próximo en responder puede ser usted 93.0